¡Viva! ¡Viva! Viva! 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 ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Los vivos! Dice que soy mujer que ayer bonita que no componer nada que la mujer que está cerca yo a mí me la pone a llevar ¡Ay! ¡Lo vivas, lo vivas, lo vivas! En vida, voy a estar hoy, para que sea en la vida ¡Ging, ging, 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 ging! ¡Yo hago! ¡Yo hago! Están a gozar, mi nena, yo ya bailando ¡Ay! ¡Jing, ging, 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 ging! ¡Jay! ¡Yo hago! ¡Yo hago! Están a gozar, mi nena, yo ya bailando Sigo la firma y llego así me quiero Lo puedo servir, lo puedo servir Y yo otra vez DJ